Amigos, hoy vamos a conocer Casuarito, un pueblo ubicado en la Orinoquía colombiana. Tomé una lancha en el malecón de Puerto Carreño y en 70 minutos llegué a Casuarito, un pueblo muy pequeño pero tiene mucho que ofrecer. Comencé mi recorrido desayunando unos huevitos con arepitas en la casa de Doña Manda. Vi chicos que se lanzaban al río Orinoco. En esta orilla en este momento tiene 3 metros de profundidad. Después me dirigí a la comunidad indígena Piedra Tonina que está ubicada a orillas del río. Allí viven familias de las etnias Sikwani y Puinave que se dedican a la pesca. Visitamos Sumaloca, una casa tradicional indígena donde nos contaron sobre su cultura y su forma de vida. Seguimos el camino y encontramos piedras de cuarzo, una piedra que brilla. Pasamos por el sendero de La Tonina donde hay miradores y naturaleza muy diversa. Fuimos a una piscina natural, el Caño Casuarito, donde nos bañamos para refrescarnos del calor. Al finalizar pasamos por la comunidad San Antonio. Por acá hay petrogrifos grabados en piedra que fueron hechos por los indígenas hace cientos de años. Recorrer Casuarito es un paseo tranquilo, un pueblo que late con historias y aventuras. ¿Y tú qué lugar recomiendas en Bichada?